¿Qué tal mis amigos de Cuide Sports? Qué bueno que estén aquí con nosotros como siempre atentos a la información del deporte, concretamente a las noticias del fútbol, y en este caso del Junior, equipo que está animado, metido en la pelea, en la búsqueda, la clasificación, en esta liga veinte, veintitrés, primer semestre, que tiene tantos matices interesantes, y uno de ellos es justamente la recuperación del conjunto orientado ahora por Hernán Darío Gómez, que ha encontrado el camino de la producción, el camino del rendimiento, pero que tiene noticias que preocupan, sobre todo cuando ya estaba cuajando un equipo ideal. Bueno, ya les voy a hablar de ese tema antes, como siempre, amigos, ustedes que pasan por aquí en nuestro canal, que de vez en cuando están con la intención y no se han decidido, hombre, los invito, no les cuesta nada, no les cuesta absolutamente nada suscribirse a Cuide Sports, activar esa campanita notificaciones para que estén ahí pendientes, no se pierdan uno solo de nuestros contenidos, y bueno, también nos acompañen con los comentarios, esperamos que sean lo respetuosamente posiblemente escritos, y bueno, también con los me gusta, los me gusta que es el premio, el reconocimiento, si les parece interesante este video, a todas esas personas que están suscritas, muchas gracias, a los que se van a suscribir también, muchas gracias de parte del equipo de producción y de parte nuestra de Cuide Sports. Bueno, el tema Junior y las inquietudes que están rondando la cabeza en este momento del técnico Hernán Darío Gómez, no solamente para lo que viene, que son tres partidos cruciales, son tres finales que hay que buscar ganar, por lo menos las dos subsiguientes, es decir, once caldas y el deportivo Pereira, los equipos del eje cafetero, porque ahí están los puntos de lo que se entiende como la posibilidad de clasificación con treinta unidades, lógicamente con la sumatoria de puntos que ya tiene el equipo en la tabla de campeonato. Pero, ¿qué ocurre con respecto a ese encuentro que se venía dando ya del equipo en la parte posterior? Hombre, la ausencia de John Vélez por dos aspectos, inicialmente expulsión, inicialmente, y segundo pues, algo que ya era cantado, que era conocido, que iba a la selección Colombia Sub-20 del profesor Héctor Cárdenas, que se va a concentrar justamente en Barranquilla, para preparar su intervención en la Copa Mundial Sub-20 de Argentina. John Vélez, descartado, si Colombia sigue avanzando después de primera ronda, avanza a fase de cuartos, semifinales y final, bueno, ojalá que así sea, John Vélez estará hasta ese momento con la selección colombiana de fútbol. El factor favorable de esa ausencia es que mientras eso ocurra, Junior podrá habilitar jugadores que estén suspendidos, ya sea por acumulación de tarjetas amarillas o por tarjetas rojas. Ese es un factor favorable en medio de esa dificultad que le resta al equipo un titular, un jugador que se había encontrado ya en la condición, en la forma ideal para estar con el equipo principal, siendo un juvenil. Y Bolillo Gómez le dio la confianza, el jugador respondió, más allá de que en dos partidos y especialmente en el compromiso frente a millonarios donde vio la roja, estuvo ahí al borde de la expulsión. Bolillo Gómez confiaba ya en ese dueto con Didier Moreno y esa es la otra gran preocupación. Yo diría que es esencial y quién lo creyera, quién llegaría a pensar justamente que un hombre que fue rechazado por la tribuna, un jugador que estaba en la lista negra, hay que decirlo así, de hombres que la gente pedía que se fueran del equipo, en este momento es soporte vital del Junior en el sector del medio del campo. Todo apunta a que Didier tampoco podrá estar ante el Once Caldas, tiene un problema en el abductor, una situación pues que compromete lógicamente su condición, fue excluido ante millonarios para preservarlo, pero el parte médico que no se conoce, sino que está oficialmente por fuentes periodísticas, se sabe, esa molestia en el abductor lo pondría fuera del compromiso ante el Once Caldas, es decir que Junior se quedaría sin sus dos volantes centrales principales, ya hablábamos de John Vélez y en este caso de Didier Moreno, que está reverdeciendo a la Ureles y en este momento, además de capitán, es un jugador importantísimo en la zona de volantes del cuadro barranquillero. Esta situación está planteada, es un aspecto coyuntural que inquieta al cuerpo técnico y por eso pues Bolillo Gómez lo manifestó en rueda de prensa, su gran preocupación en el caso de Didier Moreno. ¿Cuál es la alternativa que queda? Alguien dirá, bueno, pero ahí está Omer, Omer Martínez y está Carlos Sierra, ambos vienen creciendo en su nivel, sí, pero es que en el fútbol y especialmente en esta zona medular, así como en la saga central se busca que las parejas de jugadores que generalmente se ubican específicamente como parejas tengan el mayor entendimiento, que haya una comprensión, un diálogo futbolístico fluido y que esa conversación, comillas, le entregue también rentabilidad desde el punto de vista de la generación de juegos, de la seguridad al equipo respectivo y eso estaba obteniendo Junior en el caso de Didier y de John Vélez. Entonces, todo apunta a que Carlos Sierra y Omer Martínez o viceversa serán los hombres que tendrán la responsabilidad de asumir ese reto de establecer la zona de seguridad en el medio del campo, no entregar ventajas, porque este equipo de Manizales, si bien está como dice uno coloquialmente, está reventado por el tema de su ubicación en la tabla, porque ha habido dificultades en el camerino, ustedes ya vieron pues también la reacción de Pedro Sarmiento ante una pregunta de Omar Dales, el hombre, como se dice coloquialmente, votó el chupo, votó la piedra, esa molestia y esa presión se siente. Entonces, este equipo de Manizales, aún en esas condiciones, es un rival de cuidado y de respeto y así seguramente lo entiende el técnico Hernán Darío Gómez. Eso pues para hablar de la noticia que preocupa y que es seria en el plano de la conformación del equipo y estamos a la expectativa de ver qué decide Hernán Darío Gómez con respecto a la dupla de defensores centrales, porque lo que hemos visto, los últimos compromisos, es que César Haider es un Jorge adquirido nivel, está muy seguro y sobre todo que Iván Escarpeta pudiera ser, digamos, el compañero ideal, pero ya eso queda a consideración del técnico, ese es el quien trabaja la nómina, quien conoce los jugadores, pero eso sí, hay que reconocerle a Bolillo que ha estabilizado el sector defensivo, más allá de que cambia partido tras partido el dueto de defensores centrales, pero la condición de Walmer y también de Edwin Herrera, en este momento le entregan mucha confianza, no solamente en la parte defensiva, sino también en la proyección ofensiva. Otra inquietud que es muy preocupante, y lo digo con toda la sinceridad del caso, con respecto a Juan Fernando Quintero. Hemos conocido por diferentes fuentes, por ejemplo, el colega José Guillera, el colega José González, han entregado una información de fuentes muy confiables, con respecto a que en este momento, Juan Fernando Quintero ni siquiera tiene el alta médica, es decir, el médico no le ha dicho, señor Quintero, ya usted está listo para que vaya a hacer trabajo con el resto del grupo, hablamos de trabajo de calentamiento, hablamos del trabajo de fútbol, trabajo recreativo, ese picadito que hacen casi siempre antes de entrar en calor con los entrenamientos, eso no lo puede hacer en este momento, y se pregunta uno, ¿qué está pasando realmente con Juan Fer Quintero? ¿Cuál es la realidad de su condición? ¿En qué no, digamos, no se ha incurrido de parte del cuerpo médico a la hora de entregar declaraciones? ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué no se ha dicho? Porque es que esta lesión con la Selección Colombia, cuando el médico Fernández dice que es una periostitis, se entendía que era una lesión que con cuidado, con antiinflamatorios, eso se iba a recuperar pronto. Hemos tratado de consultar al doctor Luis Javier Fernández, y en la mañana de hoy, cuando estamos haciendo este video justamente, nos ha dicho que él ya no puede entregar declaraciones sobre la condición médica de los jugadores, porque el cuerpo de comunicaciones, el grupo de comunicaciones será de aquí en adelante quien maneje ese tipo de datos. Es de verdad complejo el tema para uno como periodista, porque entonces entra uno a especular, y si el médico Fernández me pasa el teléfono, o por lo menos me responde un mensaje de WhatsApp y me dice, Juanfer Quintero volverá, tendrá su alta médica el día tal y podrá volver a entrenamientos el día tal y podrá jugar más o menos para tal fecha. Lo que uno vislumbra en este momento, faltando lo que falta del campeonato, es que Quintero simplemente no va a estar en las tres últimas jornadas, ya por lo menos descarten lo del partido contra Once Caldas, no creemos que esté contra Pereira, porque la consecuencia del alta médica, es decir, el médico te dice, listo, ya está recuperado, es el alta deportiva, y para tú conseguir alta deportiva tienes que entrar también en una fase de recuperación, de nivelación, el aspecto físico, tratar de encontrarte con el resto de tus compañeros, saber cuánto puedes aportar con tu condición en ese momento, desde el punto de vista de tu capacidad de respuesta, y eso no se quiere en quince días, ni en quince días, y difícilmente en un mes en adelante. Así pues, amigos videoespectadores de Kwid Sports, que esto de Juanfer Quintero es un tema que pica y se extiende, más allá de todo lo que ha resultado la pompa de su contratación, lo costoso de su vinculación, que es un tema que a nosotros no nos involucra, pero de todos modos uno dice, oye, el club invirtió, y qué fatalidad, el futbolista por el que más se pagó en el fútbol colombiano simplemente no está funcionando, no está actuando, él no está funcionando, pero el equipo está funcionando sin él, entonces también son una serie de consideraciones que se establecen a la hora de empezar a mirar lo importante que ha podido ser Juanfer Quintero con su capacidad, eso no lo puede discutir nadie, con su talento, con el marcar diferencia que lo hizo cuando estuvo en el equipo, pero simplemente con él en el campo, Junior no obtuvo resultados, y eso pues hace parte de la época de Arturo Reyes, son situaciones complejas desde el punto de vista médico, que inquietan, que preocupan al periodismo, a la afición, y quiero no equivocarme, especialmente al cuerpo técnico y al cuerpo médico, porque el doctor Fernández cuando llegó al Junior dijo que iba a convertir en el cuerpo médico del Junior en el cuerpo médico más importante de Colombia y uno de los más importantes de Sudamérica, claro que eso no garantiza o no garantizaba que sus jugadores se iban a lesionar, eso no es una patente ni tienen un blindaje los futbolistas por el hecho de que se tenga un cuerpo médico de tantas capacidades o condiciones, según el médico Fernández. De cualquier manera, señoras y señores, hay factores también que vienen inquietando y que se unen a todo esto, es la vuelta por ejemplo de Carlos Baca, para cuando está listo Carlos Baca, o sea desde el punto de vista de la competitividad, del ritmo competitivo, porque Baca está bien, Baca de hecho hace parte del banco de suplentes, pero el técnico le da un largo y dice vamos a esperar a que esté en óptima condición para poder alinearlo. Son factores que en este momento cuentan, pero especialmente la dupla de volantes centrales, la ausencia de dos jugadores titulares que marcan la sólidez defensiva del medio del campo y que también aportan lo suyo en la parte ofensiva. Voy a como siempre agradecerles a ustedes por estar aquí acompañándonos en Quid Sports, ustedes amigos y espectadores que han estado creciendo con nosotros en este proyecto comunicativo y bueno, intercambiamos acá opiniones, consideraciones con nuestros amigos, por acá por ejemplo me dice Freddy Vivero, hola, cordial saludo, bendiciones, reporto sintonía desde Madrid, España, un saludo para ti Freddy, que bien en España pues hay mucha sintonía de Quid Sports, también Carlos Villalba nos dice saludos desde Mérida, Yucatán, la península de Yucatán, nos dice que cayó el meteorito, el míster Jacoy dice, buenas tardes Rodolfo, saludos desde Fort Pierce, Florida, que bien hombre, así hace míster, Marco Romero dice, cordial saludo a todos, que tengan un excelente día, igualmente para ti, de eso se trata, bendiciones para todas las personas que nos están sintonizando, también para Orlando Camargo, el cabe desde Lakeland, Florida, USA, que bien hombre, un abrazo para ti Orlando, también nos escribe Donisa Music, dice saludos, la buena es que Carlos Sierra viene subiendo su nivel y ha sido importante en los últimos partidos, impasable, así impasable en los últimos partidos, sí, Carlos Sierra, ese es el lado positivo de todo lo que se viene hablando. FIFA Blooper dice, qué suerte con Junior, primero fue Verdugo y ahora se va Vélez, sí, primero fue Leder Verdugo que también había hecho sintonía con Didier Moreno, ¿se acuerdan? Y Verdugo era un jugador que apoyaba el avance del equipo, tenía una condición de crecimiento individual y lamentablemente se rompe el cruzado. Dice Elías Barraza, Rodolfo, también está Enrique Serge, sí, eso es un buen apunte, pero hablamos de jugadores que ya están en la sintonía, que ya están activos y que hacen parte de la, comillas, rigurosa titular. Quique Serge ha entrado y ha hecho buenas presentaciones y tal vez en esta oportunidad interactuando, pues seguramente tendrá también la posibilidad de demostrarse y crecer. Dice Edi Rovira, el doctor Fernández del Junior, que pague el sueldo de Juan Ferro por autorizarlo a irse a la selección lesionado. Él dijo que públicamente que era un error y son errores costosos, lo está pagando el equipo y con esa ausencia de Juan Ferro Quintero. Él pidió, presentó disculpas y tal, pero bueno, cuando uno se equivoca, se equivoca y a veces las excusas ante la protuberancia de error quedan ahí como en un segundo plano. Dice Eduardo Jimeno, quiero a Juan Ferro para la final de la película, el octagonal, los dos cuadrangulares semifinales. Bueno, si llega Juan Ferro en buena condición, ese es el acte bajo la manga forzoso, ¿no? Le queda el equipo ahí, como dice uno de papayita, para sacarlo. Bueno, Carlos Villalba dice, muchas bajas en Junior. Sí, el equipo viene, se viene resintiendo y es que, fíjense, a veces el hincha, el aficionado o el periodista cuestiona, hombre, pero ¿por qué el técnico saca a Cariac? Hombre, ¿pero por qué el técnico no le da continuidad a Vladimir? Por decir algo, que Vladimir es el más constante de los jugadores y ocurre pues justamente que efectivamente el desgaste de la competencia afecta y hay quienes dicen, no, que eso antes no se veía, que los jugadores jugaban miércoles, domingo, miércoles, es cierto, pero muchas veces jugaban infiltrado, otras veces pues tomaban algún tipo de medicamentos, se los aplicaban y hoy las sustancias prohibidas están en la orden del día por el tema del dopaje y no se puede hacer lo de antes, señores. Antes usted veía jugadores que estando gorditos corrían todos los 90 minutos y después en un partido aparecía y no corrían absolutamente nada, cosa sospechosa. Nos dice Néstor, gracias, Castro, saludos, Quintero, parece que va a ser otra gran estafa como muchos otros, por lo menos en el tema de sus ausencias que son forzosas, no está, no está a la par de lo que la gente esperaba, aunque yo creo que él se va a quedar, porque lo que se vislumbra es que Junior va a sustentar el plan de abonos del segundo semestre justamente con la presencia de Quintero, que ya mostró cuáles son sus cualidades y sus calidades en el equipo, ya dio una muestra de eso. Dice Luis Parra, por el momento, Juanfer, fracaso. Sí, y bien puesto eso de por el momento. Dice Javier Hurtado, todos los ahora están dejando la última gota de sudor y eso, y eso está claro. Yo no quiero decir, yo soy bolillista, pero a todo señor, todo honor. Y tengo cosas que cuestionarle y lo he hecho, pero desde que llegó Bolillo ese asunto cambió y la tiró, la tiró en voz baja en rueda de prensa, dijo ya no estamos bebiendo. O sea que el equipo paró todo aquello y está disciplinado, está organizado como un relojito. Bueno amigos, la invitación como siempre a que se suscriba a nuestro canal, extiendo esa carta de invitación, esa tarjeta de invitación, ahí con bordes dorados para todos ustedes que siempre pasan por aquí, que están con nosotros, pero a veces omiten el tema de suscribirse, eso es gratis, no le va a costar y para nada, ni siquiera va a doler el quinto metatarsiano, mentira, en la mano son los metacar, por cierto, mi estimado productor, bueno, no le va a doler absolutamente nada, para suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, y bueno, acompañarnos como siempre con los comentarios y los me gusta. Un abrazo para todos y hasta un próximo video.